¿Qué onda people? Buenos días, tardes o noches. Bueno, como ya sabemos, Midas va a aparecer en la nueva temporada de Fortnite, capítulo 5, temporada 2. Parece ser que el lore de Fortnite se retomará con Midas. ¿Quieres saber cómo irá la historia? Solo quédate a ver esto. Tienes 5 segundos para darle like y suscribirte si quieres tener buena suerte para el día de mañana. Retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que Kado Tornes, que es este personaje, regresó al pasado para poder atrapar a Midas. No pudo hacerlo, así que lo único que pudo hacer fue mocharle la mano. Tal mano la dejó en su exhibición de reliquias. Luego de eso, Midas fue capturado y fue aprisionado en una celda del inframundo. Y ahora anda buscando venganza contra los dioses. Pareciera que ellos fueron los que lo capturaron. Ahora dentro del mapa de Fortnite aparecerán otras ubicaciones. Una donde está la celda del inframundo. Esa celda la habíamos visto ya en el anterior video que acabo de subir. Donde habíamos visto que Midas sí está en el mapa. Que estaba encerrado en esta celda. Y ahora aparece nada más como una tarjeta. ¿Pero quién va a revivir a Midas? Es justamente lo que vamos a ver ahora. Midas será resucitado nada más y nada menos que por el equipo de sombra. Se supone que dentro del mapa van a aparecer NPCs de Sky, Brutus, Tenetina, Marigold y Jules. ¿Y cómo sabemos esto? Y es que ya hay unos pequeños vistazos que dentro del yate de Marigold ya se encuentra controlado por el equipo de sombra. Con cidencia de que ellos estén acá y que el equipo sombra reaparezca nuevamente. Eso nada más hace alusión a que están buscando a Midas. Una vez que lo encuentren la tarjeta que está dentro de la celda del inframundo desaparecerá. Y así lo podrán resucitar. ¿Recuerdan que les dije que cada otornea había regresado al pasado para mocharle la mano a Midas? Bueno, pues Midas trae una nueva apariencia. Es esta. Y si nos fijamos bien, Midas trae una prótesis.